Música Ay, tralalalala, 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 guacabita, guacabita, guacaba del tocaría, guacaba del tocaría Hoy te traigo un regalito de los tantos que quería, de los tantos que quería Te compuse con amor, para ti esta letra mía, pa' escuchar la mandolina y el cuatón con alegría Y quiero que me acompañen echando una travesía Recordando tiempos viejos cuando no había picardía, pa' recorrer la llanura a cualquier hora salía Y cantando en los chamizos por ahí siempre amanecía, por ahí siempre amanecía Si le escuchaban cantar, malagüero les tenía, malagüero les tenía Cuando cantaba cerquita era que alguien se moría Era que alguien se moría, con ceniza y maldiciones enseguida la corrían Pero yo le aprendí versos y también la melodía Para cantar un llanero cuando vaya en vaquería En un caballo cerdero con su soga bien sorcía Para cantarle a un amor que tengo en la lejanía Por eso te fui a buscar, menos mal que ya venía Menos mal que ya venía, mi guacaba legendaria Yo te quiero todavía, yo te quiero todavía Pues antes de yo nacer, usted ya no recorría Usted ya no recorría, pa' enfrentarse los copleros Este golpe lo escogían, echando copla venteada Pero ninguno corría, y se ponía a zapatear Todito aquel que la oía, pelaba por la pareja Aquel que no la temía, por eso te bautizaron La reina de la alegría Vamos pa'lante guacaba, que la fiesta está prendida La patiame esta guacaba, Guillermo Niño Porque se prendió la parranda en la finca, la banqueta Con el catir Israel La patiame esta guacaba, que la oía, pelaba por la pareja Que la oía, pelaba por la pareja Tra la 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 Tra la 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 Guacabita, guacabita, guacabita Guacaba del tocaría Guacaba del tocaría Yo me quisiera bañar en punto de mediodía En punto de mediodía En sus aguas cristalinas que bajan de serranía Pa' espantar mi mala suerte Así como te corría Desde el día en que yo nací Tengo la suerte torcida Como las patas del duende De las tierras de Nunchía Que conquista las catiras Es con puras galguerías Y las lleva a recorrer Todita su geografía Todita su geografía Yo quisiera ser un sabio Y entender filosofía Y entender muchos extremos Y entender mucha ironía Y entender mucha ironía Unos lloran de tristeza Y otros lloran de alegría Unos lloran que están solos Otros con la compañía Unos luchan para entrar Otros para la salida Unos mueren de viejitos Algo otros que ni nacían Unos se mueren de hambre Otros les sobra comida Unos luchan pa' bajar Y otros para la subía Y otros para la subía A mí sí me hace reír La guacharaca y su cría La guacharaca y su cría Cuando mire el gavilán Que forma su algarabía Que forma su algarabía Es una forma perfecta Para defender su cría Pues así eran muchas damas Que en otros tiempos vivían De los huevos de su nido Cualquier mato no comía Ayer mire mi gatito Que la cola la movía Entreteniendo su prisa Con la oculta picardía Vele los ojos guacavitas Porque tiene que ser mía